Música Música Estaba cerca del momento Y te conocí Tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado Un mundo tan orgulloso Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir Música 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 Hace que no vivirá de ti, en todos los tiempos preso yo, también me suelo a ti. Su sueño hoy te hizo vida, tu sueño te lo hiciste. Su sueño hoy te hizo vida, tu sueño, tu sueño hoy te hizo vida, tu sueño hoy te hizo vida. ¡Gracias!